Hola, Mauricio. Doctor, ¿cómo me le va? ¿Y esa gritería? A ver, doctor Poncho, escuche bien, escuche bien, a ver si las reconoce. Yo no me voy a poner con los jueguitos pendejos a escuchar. ¿Alguna? Sí, doctor. ¿Y dónde están? Pues allá en el salón comunal. Doctor, y la consejera cosita, no se vaya a ir para allá porque esas miedas están que de pronto lo descuezan vivo. ¿Así de furiosas están? ¿Sabes qué? ¿No las oí? ¿Pero qué habrá sido? Yo no hice nada malo. Yo no sé, pero aquí no se escucha sino la mera gritería. Hoy, Mauricio, me va a tocar ir. Entonces, pon la sombrita y que Dios me lo acompañe. Gracias, Mauricio. Yo no me puedo perder esto. Y si lo que quieres es que todo el mundo se va, pues que todo sucede mal. ¿Y está segura que ese bebé sí es de ponche, niñita? Porque como en su medio usted se acuesta con todo el mundo. Sí, claro. ¿Usted cree que yo no he leído? Por supuesto, usted no es la modelito más cotizada del país. La que sale con Pedro, María. Ya, ya, ya. Tranquilas, por favor. Compórtense como mujeres decentes. ¿Qué es esto, Clarita? Si esta no tiene decencia. Sara, respétame, por favor. ¿Qué respeto ni qué respeto, niñita? ¿Usted me respetó cuando se acostó con mi marido? ¿Y encima de eso se dejó embarazar? ¿Por qué, tata? ¿Usted sabía que yo quería un niño? ¿Por qué? ¿Qué pasa, Sarita? ¿Qué pasa? ¡Qué imbécil, desgraciado! Ya, Sara, Sara, tranquila, ya. ¿Por qué, Cocho? ¿Por qué? ¿Por qué embarazaste una cual quería y conmigo ni lo intentaste? ¿Hasta para qué le contaste? ¿Qué? ¿Y ahora es culpa mía? ¿Cuántas veces, Poncho, te dije que te separaras? Ahora me tengo que aguantar los insultos de quinta a esta vieja. Por culpa. ¡Poncho! Esto le va a hacer mucho daño a nuestro hijo. ¿No te importa, no? Si oyes, Clarita, ¿no? Nuestro hijo. Yo ni siquiera podía decir la palabra. Ven, Sarita, ven, ven, ven. Tranquila, ven, ven. Poncho, suéltala. Suéltame, por favor. Si oye, Alfonso, no. ¡Suéltame! En su vida se le ocurra tocarle un solo pelo. Yo lo único que quería... ¿Qué quería? ¿Embarazar a su amante? Ahí está. Suficiente, ¿no? Esto no se queda así. El divorcio se lo voy a hacer de cuadritos. Suerte con su nueva familia. Sara, 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 Sara. Mi amor, yo lo único que quería era... ¿No me topes? ¿Te ibas a ir a consolar a ella siendo yo la mamá de tu hijo? No, yo lo que quería era solamente que se sintiera mejor. Lárgate con ella, Poncho. Todos los hombres son unos desgraciados, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Pues bien merecido se lo tiene, señor. Todos esos insultos y cachetadas. ¿Por qué? ¿Qué creía? ¿Que podía jugar con mis dos amigas y así nomás? No, señor. Desgraciado infeliz. Uy, sí, se fió, doctor, que yo se lo digo. ¡Policio, cállese! ¡Gracias! ¿Qué, me va a regañar también o me va a pegar otra cachetada? No, no, doctor, no faltaba más, señor. Mire, usted en lugar de estar demetido y de chismoso, debería estar pendiente del negocio, señor. Sí, doctor, cuando tenga otro turno... ¡Sí, doctor! ¡Pendiente, pendiente! Sí, 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 doctor. Uy, este man, si es mucha changüita, señor. Pero cómo son de mal pensados. Pero, doctora, por Dios, ¿qué quiere que pensemos? Si preciso, cuando entramos a su oficina, me la encuentro encima de mí, no viene al escritorio. No, no, él estaba sobre ella. Bueno, sí. Primero que todo, yo no soy de las que hacen eso en la oficina. ¡Ah! O sea, ¿usted no está diciendo por mí, doctora? Jessica, cállese. Tatiana, tienes que reconocer que la situación fue por lo menos rara. Claro que es rara, Rodolfo, porque Oscar está totalmente borracho y perdió el equilibrio y me cayó encima en el escritorio. ¿Fue eso? Chiquis, mi amor. ¿Qué te pasa, mi amor? Pues que está borracho. Claro que está borracho. Yo no soy borracho. No soy borracho. ¡Ay! Nada, don Gervasio, nada de nada. ¿Estás seguro? Sí, eso me dijo el hombre. Usted ya sabe, él es policía. Miró los reportes de los detenidos, los hospitales. Hasta en la morgue miró. Y nada, él vio a Oscar. Bueno, pues, por ese lado es una buena noticia, pero malo también por el otro porque no aparece, ¿no? Sí, yo hablo con Ruca y la tranquilizo. Nos hablamos. ¿A qué se supo? Pues que de la policía no han recibido ningún reporte malo de Oscar. Él va a aparecer en cualquier momento. No, a mí esta angustia me va a matar. Tranquila, que todo va a salir bien. Gervasio, yo quiero, mejor dicho, yo necesito hablar con usted. A ver, sí, dígame. Pero a solas. Pues, si quiere, podemos ir a la cocina. Ya hablamos con más privacidad. ¿Yo por qué tengo que irme a la cocina a hablar? Si esta es mi casa, que se vayan ellos. No, Ruca, pero ellos han estado acompañándola toda la noche. ¿Y qué? Muchas gracias. No han hecho nada. Lo que nos sirve que no estorbe. Bueno, señores, muchas gracias, pero ya fue suficiente. Váyanse a su casa a descansar. Aquí no estamos haciendo nada, así que adiós. O sea, todos nosotros preocupa... ¡Míreme! Todos nosotros preocupadísimos por usted porque pensamos que quién sabe qué le había pasado. Y no, resulta que usted andaba de pari pa changas, pasándola de pocas con quién sabe cuántas chongas. No, Tetiana, no. ¿Cómo que Tetiana? ¡Mir! Usted lo que es es un irresponsable, irrespetuoso, rumbero, descarado. ¿Voscar que lo va a seguir negando? ¿Va a seguir negando como todo lo niega siempre? ¿Qué no, qué? Dígame, ¿qué no, qué? Oscar, Dios mío, Oscar. Lo que quiero es que saques a ese tipo de aquí inmediatamente. Rodolfo, no sabemos qué fue lo que le pasó. ¿Cómo que no? Dijiste que estaba borracho. Que pase su borrachera en otro lado, no aquí. Te dije que me parece que puede estar borracho, pero puede ser otra cosa. Lo que sea, mi amor, que se vaya. Por favor. Por favor. ¿Qué gente tan cansona? Tan chismosa. Bueno. Ahora sí podemos hablar tranquilamente. Bueno, bien. ¿Qué es lo que tiene que decirme? Gervasio, la verdad, la verdad... Doña Roquita, le preparé una agüita especial para sus nervios. ¿Y usted qué hace aquí? ¿Cómo que qué hago aquí? Pues lo mismo que todos. ¿Hola? ¿Y qué hicieron los demás? Se fueron, como también tiene que decir usted. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? ¡Que se vaya! ¿Kerva? Definitivamente con usted sí no se puede. ¡Histé! Ahora sí podemos hablar. ¡Óscar! ¡Óscar, a ver, reaccione! Dígame qué es lo que le pasa. ¡Óscar! Ya deje la cara de idiota, ¿sí? Por favor, Óscar. Pasa que está borracho, Jessica. Eso es lo que pasa. ¡Satiana, te amo! ¡Ay, está re peo él! Doctora, lo que pasa es que desde que llegó, no es que se tiene que decir... Como un apelotardado, ¿no? Sí. Óscar, todos nosotros... ¡Óscar! Toda su familia es súper preocupada. ¿Y usted te paga y pachanga con quién sabe cuántas zungas? Jessica, tranquila. De todas maneras, yo creo que hay que avisarle a doña Ruca que Óscar ya está bien, ¿no le parece? ¿Y qué le vamos a decir? ¿Que el niño estaba vaciando y pasándola delicioso? ¡No, mentira, venga! Pues, pues sí, tocará decirle eso por ahora, Jessica. Ya, ya, Ruca. De una bendita vez, dígame qué es lo que tiene que decirme. ¡Ay, está bien, pero no me acose! Pues yo no estoy acosando. Ah, no, ¿y entonces qué es lo que está haciendo? ¡Me está acosando! Bueno, está bien, ella, no acoso más. Bueno. Es sobre Óscar, ¿cierto? Gervasio, lo que yo necesito es... ¡El teléfono! ¡No, no, no, no! ¡Le importa un carajo el teléfono! ¡No, hombre, que puede ser una razón de Óscar! A ver, doctora, ¿ha sabido algo? Sí, doña Ruca, ya apareció. Bueno, pero ¿cómo está? ¿Dónde está? ¿Está bien? No le pasó nada, tranquila, doña Ruca. ¡Ay, Dios mío! ¡Gracias a Dios! Bueno, lo importante es que él está aquí conmigo, doña Ruca, y que él está bien. Yo ahorita la llamo para explicarle, ¿sí? Bueno, doctora, en todo caso le agradezco mucho. Dígale a Óscar que en cuanto pueda me llame, ¿bueno? Bueno, doña Ruca, yo le digo. Besito. ¡Chao! ¡Chao! ¿Está bien? ¡Ay, gracias a Dios apareció mi muchacho! ¿Qué le habrá pasado, ah? Cuando lo vea le va a contar todo. Sí, sí, sí. Ahora sí, a lo nuestro. ¿A lo nuestro? ¿Qué nuestro? Sí, a lo nuestro. ¿Qué hay Ruca? ¿Qué era lo que me iba a contar? Nada. Yo no le iba a contar nada. Pero si usted me dijo que... ¡Yo no le dije nada y no me sube más con ese tema! Bueno, ya. Ya nomás. Me cansé, mame. No me lo diga si no quiere. Pero ¿sabe qué? Yo lo voy a averiguar. ¿Cómo saber que me llamo Gervasio Arcesio Rodríguez? ¡Lo voy a averiguar! Bueno, papá, ¿qué pasó? ¿Apareció Óscar? ¿Sí o no? Pues con la cara que trae un Gervasio parece que apareció. Sí, sí, pero ¿en qué estado? A ver. ¡Ay, usted cómo es de alarmista siempre, ¿no? ¡Ay, ya! Déjenlo hablar. Desenduche, papá. ¡Diga! Sí, Óscar apareció. ¡Ah, bueno! Se les dijo, se les dijo que quién sabe dónde andaba y nosotros tranochando con imbéciles para nada. ¿Y le pasó algo? No, no dijeron nada. ¿Cómo que no dijeron nada? ¡No! Pero claro que van a decir. Mínimo es que estaba borracho. ¡Ay, colmo! Bueno, bueno, ya dejen sus comentarios. Hasta que no nos confirmen, no podemos saber realmente lo que pasó. Váyanse para sus casas, dejen de ser chismazos. ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Chiquín, mi amor! A ver, dime qué fue lo que te pasó. Bebecito, háblame. Jessica, Jessica, ¿por qué no dejamos que vos carable a ver si nos cuenta qué fue lo que pasó, ¿sí? A ver. Ay, ¿tú qué, mi amor? ¿Qué pasó? ¿Quién te hizo esto? Dime. Jessica, Jessica, cállese, por favor. Doctora, es que eso es lo que yo quiero hacer porque es que yo quiero saber qué le pasó a mi nene. A ver, mi amor, cuéntanos. Habla. Habla. Gracias, tía, como sirve. Oscar, Oscar, míreme. Yo soy Jessy, su novia, su chocolatico, el amor de tu vida, mi amor. Gracias, tía. Oscar. Ay, ay, la amo. ¿Qué? No, está re peo. Él no puede ni hablar, no sabe ni lo que dice. No, pero con amor, ahora sí. Ya. Dígame, Nicole. Doctora, aquí están los clientes que usted estaba esperando. Nicole, distráigalos un momentico y dígales que ya pueden pasar en un momentico. Jessica, necesito que me ayude a sacar a Oscar de aquí porque llegaron unos clientes importantísimos y no pueden ver a Oscar así. Vamos. A ver, doctora, ¿y por qué no le lidia la perra a usted? ¿No es usted la que amo? Jessica, por favor, necesito que me ayude a sacar a Oscar. Oscar. ¿Qué fue lo que pasó? Cuente, a ver, ¿qué fue? Ya te llamo. Uno saludo primero. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo está? Ahora sí cuénteme, ¿qué está pasando? Lo que escuchó Álvaro. Me voy a ir con Tatiana fuera del país. No, pero eso me parece una idiotez. Un momento. Conserve su lugar. A ver, es que no entiendo. No entiendo por qué va a ser eso. No me interesa que usted entienda. Tome una decisión y punto. Pero tiene que haber una razón. ¿O es que usted está enamorado de Tatiana? ¿Es a usted que le importa? Ah, es eso. Usted no que sabía diferenciar los negocios del amor. Nos van a joder por eso. Álvaro, a mí no me interesan sus opiniones. Escúcheme, lo que necesito es que me ayude a ganar tiempo con esta gente. ¿Y cómo voy a hacer eso? Voy a hacer que Tatiana firme unos documentos para que esta gente se tranquilice y deje de sospechar. Así voy a ganar tiempo y me puedo ir para Miami con ella. ¿Y yo qué? Debería hacer lo mismo. ¿Para qué salve su pellejo? Y el de su familia. No, no. Oscar. Oscar, ¿qué dice ahí? Ay, cuida. Le estoy pidiendo un taxi, Oscar. ¿Qué taxi ni qué nada, Oscar? Venga, a ver, yo le traigo un tinto. Oscar, usted no va a poder ni caminar de la peda tan inmunda en la que está, a ver. Mire, lo único que quiero es hacerle ver su error. Esa gente no se va a quedar de brazos cruzados. No lo va a dejar salir del país así como así. ¿Y quién le va a contar? ¿Usted? No, por supuesto que no. Pero esa gente lo sabe todo, hombre. Nos tienen vigilados. Pues ya veremos en ese momento qué nos inventamos. Lo importante es que nos vamos para Miami. Usted con su familia, yo con Tatiana. ¿Yo qué voy a hacer en Miami? ¿Qué tal gerenciar una de las empresas de mi familia? Además, Álvaro, con la plata que nos vamos a llevar, vivimos como reyes. Piénselo. ¿Cuál es la idea? ¿Qué? 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 Cuando la vieja esa me echó de la casa como un perro. Por eso mismo yo vengo a disculparme. Ah, sí, no me diga. Sí, porque es que con Ruca no se puede. Ah, ya. La vieja lo echó y ahora viene a pedir cacao, ¿no? No, 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 no. Espere, escúchame, escúchame. Estoy cansada de esta historia, vea. Yo no lo quiero escuchar más. No, y yo también. Y por eso es que vengo a decirle que yo con Ruca no quiero saber nada más. Y quería pedirle, pues, que usted y yo tengamos... ¿Tengamos qué? Pues, pedirle, ¿no? ¿Pedirme qué? Pedirle que sea oficialmente mi prometida. ¿De verdad? De verdad, sí. ¿Qué me dice? Pues, no sé, tendría que pensarlo porque... ¡Ay, sí, mi carpancito! ¡Vino! ¡Ay, pero qué haces ahí parado! ¡Eche pa' adentro, hijo! ¿Qué es eso? Oscar. ¡La amo! ¡Oscar! ¡Ay, doctora! ¡Qué pena, pero es que se me escapó! Venganse. ¡Oscar! ¡Oye, Oscar! ¿Qué dice Álvaro? ¿No cree que tengo toda la razón? Pues, sí, sí, viéndolo desde ese punto de vista, sí, claro. Pero... ¿Pero qué? ¿Para qué se va a llevar a Tatiana, hombre? ¿Cómo que para qué? Pues, sí, ¿para qué? No hay necesidad. Si usted dice que nos vamos para Miami para salvar el pellejo, pues, nos vamos sin Tatiana. Ella se va conmigo, punto. Pero, hombre, mire, usted siempre ha sido un hombre sin compromiso, Rodolfo. Acuérdese todo lo que le ha hecho a ella con el taxista ese. Por eso mismo, Álvaro. Yo no voy a dejarle el camino libre a ese levantado, ni más faltaba. Ellos no van a estar juntos si yo puedo impedirlo. Y tenga la seguridad de que lo voy a hacer. Ajá. ¿A ese hombre le dieron algo? Tiene las pupilas muy dilatadas. Yo soy médico. Reconozco los síntomas. Este hombre está emburrumbado. Yo lo reconozco a usted. Usted se llama Vergas. Usted se llama Michimola. ¿Qué está diciendo? ¿Que le dieron burundanga? Hay que hacerle unos exámenes para... Jessica, le dieron burundanga. También estaba muy raro. Ayúdémoslo. A papá, a mamá, a niña, a tata. Entonces vamos a ser novios de verdad, ¿verdad? De verdad, ¿verdad? Y yo la voy a tener a usted con todas las de la ley. Y la voy a respetar. ¿Qué respetar y qué ocho cuartos? Yo lo que quiero es que no me respetes. ¿Ah, sí? Ay, Gerba. Pero si ya somos adultos. No nos vamos a poner con bobadas. Pero es que... Ay, pero es que qué, ¿ah? Tú eres un hombre grande. Yo soy una mujer grande. Y entre un hombre y una mujer grande, ¿qué hacen? Pues, cositas. ¿Cositas? Sí. ¿Qué cositas? Ay, Gerba, deja la bobada. ¿Es que acaso se te olvidó cómo hiciste a Patico? ¿Te lo recuerdo? Sí, sí, sí. Cositas de esas, ¿cierto? Sí. Cositas. No, no, no. Pero, no, no. Un momentico, un momentico. Ay, pero no, ¿qué? No, que lo que pasa es que... Ay, no pasa nada. Mira, relájate. Y deja que aflore los intentos. Ay, sí. Sí, nosotros no podemos perder el tiempo. Ay, mi Gerba, caballo viejo no puede perder esta flor que le... Caballo viejo, ¿quién? Ay, mi garbanzo, eso es un decir. Ven acá. Ay, entonces, ¿qué te pasa? Dime, ¿qué te pasa? ¿O acaso tienes miedo de no responder como se debe? Ay, yo... Ay, si yo soy un toro. Yo soy peado con caldo de raíz. Y aquí donde me ve, soy más fuerte que muchos muchachos. Uy, ¿y entonces? No, pues que hay que hacer las cosas con calma, Alicia. ¿Cuál calma? Si yo lo único que quiero es que me trates sucio. Ven acá. No, 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 a mí me gustan las cosas limpias. Y yo siempre he hecho las cosas así. Y así las voy a seguir haciendo. Así que, nos vemos. Échese la agüita. Va a tocar. Ay, quite de ahí, hombre. Ay, mi hijo, ¿cómo se siente? Eh, mucho mejor, mucho mejor. Ya estoy como más deshinchadito. Mi amor, ¿sabes qué? Yo creo que tú deberías hacerte más exámenes. No, no más exámenes. Yo ya terminé el bachillerato. Yo ya estoy cansado. Yo quiero irme para mi finca ya. Mi amor... No, 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 es para allá. Mi amor, ven. Cuéntame exactamente qué fue lo que pasó. No me acuerdo. ¿Cómo que no se acuerda? Jessica, es que eso es normal. Uno no se acuerda cuando le dan escopolamina. ¿Verdad? Claro. Entonces no se acuerda de nada, Oscar. Cuente. Pues, eh... Yo me acuerdo... Ay, sí. Que pronto se montó al taxi un tipo muy bien vestido. Mi amor. Es que definitivamente uno no puede confiar en esas personas así que aparentan mucho y que se las dan de mucho. Chito, no hay que hablar, hombre. Cuente, ¿qué pasó? Eh, ¿qué pasó? Ah, eh... De pronto se montó entonces otro... Otro tipo muy bien vestido. Ah, ese seguro era el cómplice. Sí. Y de pronto este se bajó y se montó otro tipo muy bien vestido. Ah. Y de pronto otro. Y este se bajó y se montó otro tipo muy bien vestido. Pero luego, ¿cuántos eran? Eran... Varios muy bien vestidos. Ay, pobrecito. Cómo estaba enfermito. Ay, ya, 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 ya. Ay, Oscar. Lo importante es que Oscar está aquí y que no le pasó nada. Sí. ¿Nada? ¿Nada? Sí. Ay, no. ¿El taxi? ¿Qué pasó? Mamá. Me robaron el taxi. Sí, no tenía seguro. Me robaron el taxi. No les quito más tiempo. Me voy a buscarlo. Hasta luego. No, 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 no. Me voy a... Me robaron el taxi, mamá. Me robaron el taxi. Sí, mi amor. Sí, pero... Usted está bien. No, pero me robaron la nave. Me robaron la nave. Mírenme. Bueno, el que no quiera más yo ya lo recibo. A ver, esa. Hola, familia. Hoy traigo una invitada. Hola. Hola, hola, hola. ¿Y qué está haciendo ella aquí? Lo mismo que está haciendo el langaruto ese ahí. Ah, no, no, no. Yo estoy aquí porque Patico me invitó. Y yo invité a Alicita. ¿Algún problema? Pues sí, sí, señor. Hay un problema. Porque resulta que Alberto es mi novio. Pero doña Alicia, ¿qué hace aquí? Doña Alicia es mi novia. ¿Qué? Y esto quiero decírselo a todo el mundo. A partir de hoy, Alicita es mi novia oficial. Así como lo oyen. Gerba me lo pidió y acabamos de comprometernos oficialmente. ¿Qué tal? Mamá, ¿esa bruja va a ser nuestra abuela? Ojalá aparezca entero como me está aguda. Claro que sí, Óscars. Mire, Henry está buscando su taxi y va a aparecer súper rápido. A ver. Ay, sí, mi amor. Además, no te preocupes. Que yo igual me voy a quedar aquí contigo. Consintiéndote y cuidándote y haciéndote como unos masajitos. Ay, le gusta. Oiga, niña, si usted se montó en ese bus, pues bien pueda. Vaya bajándose, ¿oyó? Como así, doña Roca. Ay, la busca. Si ve, deje que yo voy a cuidar a mi muchacho. Usted no sirve para nada. Pero si quiere, yo me quedo y la conciente. Que no, Jessica, váyase para el barrio que se le va a hacer tarde, ¿sí? Yo también me voy, doña Roca. No, 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 Tatianita. Usted no, necesito que me ayude con Oscar. Total, usted no tiene que tomar transporte. Es que yo no puedo ayudar. Que no, Jessica. Que se largue si no estorbe más. ¿Qué hubo? La vi. Adiós. Chao, mi amor. Chao. Ya, deje tanta melocería que le hace daño al niño. Adiós. Hasta luego. Buenas noches, Jessica. ¿Qué le pasa, mi hijo? ¿Dónde está Reacciones? Ya llegamos a Chochitl. Aló, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? Nada. Necesitaba hablar con alguien. ¿Y por qué? Pues porque sí. ¿Algún problema con eso? No, no, ninguno. Sino que, no sé, lo he notado últimamente como raro. ¿Será por culpa de Tatiana? ¿No le estaba moviendo como la aguja mucho últimamente? Si así fuera, ¿qué? Ah, entonces lo reconoce. Pues sí, Álvaro, lo reconozco de una buena vez. Estoy enamorado de Tatiana. ¿Algún problema con eso? Pues mire, a mí me parece que... No me diga nada. No se meta en mi vida. Bueno, listo. Óigame. ¿Y ya habló con ella acerca de adelantar el matrimonio? No, todavía no. ¿Y qué está esperando para hacerlo? Mire que nos va a coger la noche. Pues yo veré cuando lo hago. ¿Y usted qué? ¿Yo qué? ¿De qué? Usted le tiene que decir a Clarita y Alvarito. Mire, yo estoy esperando un momento más adecuado para hablar con ellos. Pues no se demore tanto. ¿Y usted tampoco? Espere un momento. Me está entrando en otra llamada. Ya la vuelvo a llamar. Amor, estaba esperando que me llamaras. Mira, tenemos que hablar de algo muy importante. Voy... Voy para tu apartamento. Rodolfo, ¿será que podemos hablar después? ¿Pero por qué? Lo que pasa es que Óscar acaba de salir de la clínica y doña Ruca me pidió que me quedara con ella para que le ayudara. ¿Ayudar en qué? Pues con Óscar, que todavía está muy mal. Para eso está la mamá, ¿no? Que lo cuide ella. Rodolfo, ella no puede sola, por favor. ¿Pero por qué tú? ¿No hay nadie más en el mundo que lo pueda cuidar? No vamos a discutir por esto, oye. ¿Pero entonces qué quieres que haga? Pues confiar en mí y tranquilizarte y hablamos mañana. Está bien, está bien. Hablamos mañana, ¿sí? Bueno, chao. Un besito. ¿Carnita, don Gervasio? ¿Para caldabas? Patico, yo creo que nosotras no deberíamos de empezar con el pie izquierdo. Deberíamos tratar de llevárnosla bien, mi amor. ¿Ah, sí? ¿Y eso como por qué o qué? Pues porque como al fin y al cabo voy a ser su madrastra. ¿Perdón, mi qué? Patico, mi amor, tranquila. Cálmate, cálmate. Sí, así como lo oye, su madrastra. Yo no sé por qué se extraña. Ay, mi amor, si yo quiero quererla como una verdadera hija, como a mi Jessy. A ver, suélteme. ¿Qué le pasa, señora? ¿Hace lo que sí o qué? ¿Qué dijo? ¿Que yo hasta necesito una mamá? Y mucho menos que usted venga a quererme. Patico, por favor, no le falte el respeto a doña Alicia. Ella solamente está tratando de ser amable. Pues no me interesa que sea amable. No me interesa que sea absolutamente nada conmigo. Eh, Patico, yo no he terminado. ¡Se jodió! Abraza, he visto. Es que madrastra. ¡Ves que a ver! Gracias por ayudarme, ¿no? Ay, claro. Lesina. Oscar, usted sabe que aquí estamos para lo que necesite. Gracias, mamá, ¿cierto? Claro, claro. Gracias, doctora. A ver, acuéstese, mi hijo, tranquila. ¡Ay, no, no! Oscar, usted no se puede agitar. Tóngselo con calma. Doña Ruca. A ver, tapémoslo sí para que no tenga frío. ¿Ya se fundió? Bueno. Vamos, entonces. Gracias por ayudarme. Y que velen por mi sueño. Sí, sí, sí. Aquí vamos a estar, Oscar. Nos avisa cualquier cosita, ¿oye? Pero no se vayan a ir. Espere a que yo me duerma, ¿sí? Doña Ruca, ¿a usted le importa si me quedo un ratito? No, 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 para nada. Vaya mía, por favor. Gracias. No, 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 es que, flaco, si yo hubiera sabido antes que me iban a tratar de esa forma todas estas mujeres, mi mamá, la doctora Tatiana, hasta Jessica, pues, hermanito, yo me dejo robar el taxi antes. Ya, deje de decir boaz, príncipe, hombre. Antes agradezca que la sacó barata. Sí, la saqué barata. Flaco, ¿cómo? Ah, es la pega, es lo que suena. Usted debe tener una palanca allá arriba, porque eso que aparezca, pues, el carro al día siguiente, así de fácil, es un milagro. Sí, es un milagro, hermano. No, es que con el divino baby, hermano, estamos, pero al pelo sintonizado. Hermano, lo que se necesita en este país, ¿sabe qué es? Solidaridad, papá. Solidaridad. Bueno, listo, ahora ya no se preocupe más, y vaya, descansa y se recupéralo, ¿bien? Sí, eso voy a hacer. ¿Hablamos? ¿Hablamos, hermano? Luego, chao, chao, gracias, gracias, ¿o yo? ¡Vecina! ¿Qué? Tengo que ha parecido mucho mejor, o sea. Uy, sí, mucho mejor, más deshinchadito. Y con buenas noticias. ¿Qué pasó? Ahí vine. ¡Apareció el taxi! Ay, muy bien, Oscar. Me alegra. Bueno. Eh, la saqué barata, pues. Ah, Sarita, ¿cómo estás? Hola. Oscar, ¿cómo sigue? Eh, bien, bien, más desentumido. Me contaron lo que le pasó. Claro, y vino a preguntar cómo, cómo estaba. Eh, no, 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 vine a hablar con Tatiana, pero de todas maneras sí me preocupa lo suyo. Bueno, gracias. ¿Y tú cómo sigues, Sarita? Mal, mal, mal. Es que me siento muy sola y como no tengo con quién hablar y tú me has apoyado tanto, yo pensé que si de pronto venía, pues yo pensé que... Eh, sí, venga, entren. Aquí es muy maluco llorar. Sigan. Qué pena, gracias. ¿Usted otra vez aquí? No, 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 ni para qué me extraño, si esto ya es habitual. Ah, Patico me invitó. Sí, yo lo invité, ¿por qué? ¿Algún problema? Sí, sí hay problema. Yo no tengo por qué seguir alimentando este zángano. No, qué pena, don Gervasio, pero me está ofendiendo. No, ofendiendo, si usted no tiene ni para eso, para ofenderse porque es un descarado gorrero. Bueno, ya, cuidadito. ¿No será, pues, que usted está muy bien acompañado con el esperpento a esa de novia que se levantó? Con Alicita no se meta. Entonces con Alberto no se meta, papá. Pero es que Alicia por lo menos trae aquí algunas cosas, envueltos, tamales, lo que prepara, pero ¿y este qué? Mira, don Gervasio. Usted no me hable de poca lucha. Mejor me voy antes de que me amarguen más la vida aquí en esta casa. Gracias, patico. Gracias, ¿de qué? ¿Y más bien jarte es eso? ¿No que tenía hambre? Yo no pensé que esto me fuera a dar así de duro. Claro, es que una separación siempre es dura. ¿Qué es el colmo? Además, ponerle los cachos con la mejor amiga. Bien. ¿Quieren peguita? No. Pero sí, sí, eso lo hace más duro. Además, porque ya están viviendo juntos. Tan cerquita. Y la tata está embarazada. Ella va a tener el hijo que yo no pude tener con mucho. Tranquila, tranquila. Ya, no se preocupe. El Ruyo va a llegar. Usted va a encontrar un hombre que de verdad la quiera mucho. De verdad. ¿Usted cree? Tranquila. ¿Usted cree? ¿Cierto? Te preguntarás por qué te mandé llamar a ti y a Sarita, ¿no? A pesar de que Sara no vino. Y que ni venga. Además, yo no entiendo, Clara, tú, para qué nos quieres juntar a las dos sabiendo la situación en la que estamos. Tata. Porque lo que está pasando es muy grave y tenemos que solucionarlo todos juntos. Algo más grave que lo que está pasando entre Sara y yo no creo. O la sí, ¿no? Ay, ¿será que yo la estaba como embarrando? Oye, qué pena contigo, tatica. Discúlpame. Yo no lo pensé, pero estaba siendo presa del desespero. Claro que, como no puedo contar con nadie más en el edificio, solamente con ustedes dos. Porque es que con Ligia, con esa niña, sí es que no se puede nada. Pero tampoco, no hables así de ella, Ligia es hasta buena gente. Ay, no, a mí Ligia así no me gusta ni cinco. Pero ¿por qué? Porque está viviendo con tu hijo. Ella no está viviendo con mi hijo, ella está compartiendo el apartamento que es distinto. Y a mí lo que no me gusta de ella es que ella siempre le da la razón al enemigo. ¿Al enemigo? Al taxista, tata, al taxista, ¿a quién más? Clarita, o sea que tú me llamaste acá para hablar del taxista. Exactamente. ¿Y ahora qué hizo el guache ese? Pero, mi amor, ¿te parece poco la venta que tiene ahí en la recepción? Si es que la recepción se la pasa llena de esos guaches que trabajan en lo mismo de él. Comprando empanadas, tomando tinto y todas esas porquerías que él vende. Ay, me perdonarás, pero las empanadas no son ninguna porquería, Clara. ¿Cómo así? ¿Y es que tú has probado esas empanadas? Pues sí, es que con esto del embarazo pues me dan antojos. ¿Antojos de empanada? ¡Iu! Ay, sí. Y le digo a Poncho que de vez en cuando me subo una que otra empanadita. Pues, mi amor, vas a tener que decirle a tu... Tu ese, como lo llamas, que te compre las empanaditas en otro lado, porque con la idea que tengo se les va a dañar el negocio y sobre todo al igualado ese. ¿Y ahora qué se te ocurrió? Ya verás, ya verás. Susquita, es que usted no se imagina lo duro que es estar solita, ¿verdad? No, pues me imagino. No, y lo peor es dormir sola y despertarse sin nadie al lado, en esa cama tan ancha. ¿Se acuerda de mi cama? Claro. Pues, porque es que yo estuve haciendo un arreglo en el clóset de ella y es una cama de pino muy ancha, muy grande, muy buena. Sí, yo por eso les agradezco que me escuche, porque es que esta soledad me está matando. Pero no se preocupe. No, pero, Tati, ¿tú no tienes que ir a trabajar? Si te está haciendo como tarde. No, 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 porque es que, no porque es que la doctora... Ay. Ay, ¿qué? Ah, perdón, la doctora me acompañó anoche, estuvo con... ¿Pasaron la noche juntos? No, no, Oscar me pidió que me quedara cuidándole el sueño porque estaba muy nervioso, a mí y a doña Ruca. Ah, entiendo. Bueno, yo de verdad les agradezco una vez más que me hayan escuchado. Me voy a mi apartamento a seguir pasando mi pena sola. Pasa cuando quieras. ¿Al apartamento de Tatiana? ¿La doctora? ¿De aquí no? Pues sí. Bueno, lo que pasa es que yo no me la paso casi aquí. Sí, pero me imagino que esta semana sí porque hay como tiene que recuperarse. Pues sí, pero voy a estar muy dormido. No, porque es que la verdad es que me estoy tomando una droga fuertísima, fuertísima y me tiene muy atontado. ¿Más? Bueno, yo me voy ya a mi apartamento sola. Gracias. Gracias. Que te mejores. Colorada. Haste lo que sos. Vámonos por este otro lado. No, señor. Nos vamos por aquí, ¿va? Porque tengo que cambiar de acero. Tan bonitos los tortolitos. ¿Y qué? ¿Mucho problema o qué? No, no. Yo no tengo ningún problema, señora. Pero no sé ustedes si se pudieran dar cuenta de los ridículos que se ven. ¿Ah, sí? ¿Y ridículos por qué? ¿Porque estamos demostrando nuestro amor? Mire, doña Roca, yo ya me cansé. Felicita, deje que yo me encargo de esta cosa. Sí, mi amor. Ay, suélteme y a ver, a ver, ¿qué me va a decir? No, mire cómo tiemblo, pues. Mire, Roca, a mí me importa cinco lo que usted piense de vernos juntos. A mí lo que me importa es que yo me estoy buscando una oportunidad para ser feliz. No como otras que viven pegadas a su amargura. Gervasio, mucho cuidadito que yo no soy ninguna amargada. Yo he dicho que usted lo es. Pero bueno, al que le caiga el guante que se lo chante. Yo lo que digo es que si las cosas no resultan por un lado, pues resultarán por otro. Vamos, mi amor. Sí, mi tesorito. Qué pelea yo. ¿Se dan cuenta? Qué asco. Tan viejos y en esas. No, no, doña Roca, con todo respeto, pero cada uno tiene oportunidad de volver a ser feliz en la vida y hacer sus cosas bien, ¿cierto? Sí. Ay, no, pues resultó ahora que esto es una epidemia, ¿no? No, pues qué asco, tanta melocería, guácala. Ay, ya me estoy sintiendo mucho, mucho mejor. Con usted aquí me siento... Muchas gracias por venir, ¿eh? No, no, no me tiene que dar las gracias, Oscar. Y bueno, cualquier cosa, si se siente solito, llame a Sarita. No, prefiere estar solo. ¿Y es que usted tiene algún problema con ella? No, para nada, no, no, no. Ella tiene su rollo y la separación, no, no, no. Claro, pero cualquiera en la situación de ella, uno entendería que esté así, ¿no? Sí, claro, claro. Claro. Oscar. ¿Qué? ¿Usted no cree que el engaño de la persona que uno quiere es lo peor que le puede pasar a uno en la vida? Sí, ¿para qué? Pero sí. Conteste. No, porque... ¿Es que qué? No, es que... Es que es su novia, seguro que es su novia, conteste. No, no, ¿para qué? Porque es que estamos en este momento, entienda. Entiendo que entiendo. ¿Sabe que entiendo? Que entre usted y yo no hay nada. Y que debería dejar de engañar a su novia. No, un momento, que yo no estoy engañando a nadie. ¿No? No, señora. Entonces conteste. ¿Aló? ¿Qué hubo, Jessy? ¿Aquí? Solo. Aquí en el apartamento, solo. ¿Solo? Solo con mi... Sí, no. Sí, gracias, Jessy. Estoy bien, estoy muy bien. ¿Qué se nos está haciendo tarde para el trabajo? Ay, sí, mi amor, pero es que... Desde que yo estoy con usted, pues no quiero hacer otra cosa sino estar con usted, nomás. No, pues, yo también lo mismo, pero cuando toca, toca. Mi chiquis, ¿y vas a pensar en mí todo el tiempo mientras no estamos junticos? Claro, pues, imagínese. ¿Cuánto? Pues, mucho. Sí, pero, ¿cuánto es mucho? Hasta el cielo, hasta el infinito, ¿cuánto? No, pues, es que mucho es mucho. Ay, tan divino mi Fonefo, hermoso. ¿Y me vas a llamar? Claro, ¿a qué horas quiere que te llame? ¿Cómo que a qué horas, mi chiquis? Pues, ¿cada hora? ¿Cada hora? No, pero eso no es muy intenso. ¿Y es que le parece muy intenso o qué? No, no, no. Mira, 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 para que me entiendas, yo quiero a alguien que me esté llamando cada hora, cada minuto, cada segundo y que piense en mí todo el tiempo y que no piense en otra cosa. Eso quiero yo. ¿Aló, bien? No, listo, yo te llamo. ¿Y cada hora? Claro, cada hora. Ay, tan divino mi cabecito, pervudo. Ay, Tatiana, menos mal llegaste. Ay, ¿qué pasó? Tengo que hablar contigo. Mira, si tiene que ver con lo de anoche, te puedo... No, no, nada que ver con eso. Es algo muy importante. Me han hecho una propuesta de trabajo. Buenísima. Una oportunidad única en la vida. Bueno, cuéntame. Luego te cuento los detalles. Lo fundamental es que es el Miami. ¿Te vas para Miami? No, no, claro que no. Nos vamos juntos. Hablé con esta gente y logré... Mejor dicho, la propuesta es para ti y para mí. ¿Ah? ¿Qué dices? Es algo maravilloso, una oportunidad que no podemos perder. Sí, pero... No, no, no. Lo importante ahora es que nos casemos lo antes posible. Si se puede, mañana mismo. Y nos vamos para Miami. Junticos. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Se espera que vamos? Ay, ¿por qué? ¿Es que no le gustaron mis besitos o qué? No, están deliciosos. Pero vamos, vamos. Pero volvió a la tarde. Pero otro besito. Esto, otro. Ya, ya, listo. Ay, no. Otro chiquito, chiquito. No, no, ya, ya. Y siquiera se fueron, que me lo sería tan harta. Oiga, ¿usted qué está haciendo por acá otra vez? Cosita con usted, no, mi señora. ¿Por qué me hace esto si yo le he dicho mil veces que sufro el corazón? A mí me importa un comino de lo que sufre o deje de sufrir. Le estoy preguntando que qué está haciendo aquí. Bueno, sí, para que lo sepa, estoy buscando dónde vivir por estos lados. ¿Satisfecha? ¿Usted se va a venir a vivir aquí, a este barrio? ¿Cómo le parece? Sí. No, pues no me parece. No hay el menor peligro, ni se le ocurra. ¿Y por qué no? Si este país es libre y uno puede vivir donde se le dé la gana. Bueno, en las ciudades. A propósito, ¿usted sabe dónde están alquilando para que una piecita, mi señora? No, no tengo ni idea. Y si supiera, no le diría. Sí. Más falta. Bueno, señor, es que hoy Kate está buscando una pieza para arrendar. Ah, sí, mi estimada señora. ¿Usted sabe de algo? Usted no se meta, patico, ¿sí? Por favor. Mire, doña Ruca, no se meta usted que la conversación va tintín y no tinta. Pues, ¿cómo le parece, señor, que yo estoy arrendándome? Ah, sí, no me diga. ¿Y eso dónde? Ah, no, aquí nomás en la esquina. No, aquí nomás en la esquina.